El día martes, Eripsa logró recuperar a partir de su tendencia alcista de largo plazo y con un volumen mayor al experimentado en los días anteriores. Ayer miércoles continuó su trayectoria alcista hasta encontrar resistencia en 3.812. Hoy jueves debemos estar atentos a un potencial retroceso hacia 3.795 y 3.775 en extensión o por el contrario esperar un rompimiento sobre 3.820 para encontrar nuevos momentos óptimos de compra. Durante la presente semana, Eripsa logró encontrar soporte en el nivel 3.719 recuperando hacia su resistencia en 3.806. Si en los próximos días observamos consolidación bajo 3.806 es probable que vuelva a buscar su tendencia subyacente alcista aunque manteniendo el sesgo alcista. Por el contrario, observando fluctuación sobre 3.806 debería extender su actual alza buscando el rango 3.865-3.872. Hoy jueves observando fluctuación bajo 3.812 es probable observar un retroceso hacia 3.794 y bajo este extender hacia 3.775-3.770 aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Por el contrario, rompiendo y estabilizado sobre 3.819 es probable que extienda su actual recuperación hacia 3.832 y el rango 3.843-3.851 en extensión aunque en este último pudiendo volver a corregir. Los timing óptimos para buscar posiciones largas son recuperando a partir de 3.775-3.770 o rompiendo y estabilizado sobre 3.819.